O la muerte de la cura, para los que conocen esta película, esta película es la que hace unos cuantos años pusieron a unos chavos en un futuro apocalíptico, donde ya luego nos enteramos que era un futuro zombie y que estuvieron encerrados en un laberinto. Pero vamos a tener la siguiente entrega, también una de las más esperadas y que chavos tenemos que ver antes de ver Infinity War, viene la película en solitario de Black Panther, este personaje de ficción en los cómics que apareció por primera vez en Capitán América Civil War y que viene con su película en solitario. También tenemos lo que es Pacific Rim o lo que es Titanes del Pacífico, si no me equivoco, esta película que fue de mecas, de robots, pero en género live action, viene con su nueva, su segunda película, que tengo entendido que no tuvo mucha aceptación en Estados Unidos, pero curiosamente la película fuera de Estados Unidos recaudó mucho dinero, por eso las casas productoras decidieron sacar su segunda película. Lamentablemente no va a tener al reparto de la primera, simplemente es algo totalmente independiente. Y bueno, ¿qué más vamos a tener? Ah, vamos a tener a Ray Into Time, lo que es una también futurista que habla acerca de la vida en realidad virtual. Mucha gente ha catalogado esta película como si fuera los principios de Matrix, ¿no? De la Matrix, antes de que nos gobernara y cómo se empezó todo esto. Cabe mencionar, no tiene nada que ver con Matrix, pero podría darse el caso de que algo así va a pasar, ¿no? También tendríamos Avengers Infinity War, que es una de las más esperadas, después de casi 11 años de películas de Marvel, llegar a la culminación de 12, 11 años prácticamente, esto se marcaría el principio del fin del universo Marvel cinematográfico, por lo menos de esta nueva temporada, antes de que empiece la siguiente etapa. Eso sí es que va a salir, porque pues hasta ahorita hay muchas películas confirmadas de Marvel, pero todavía no sabemos qué otro avance haya, de no ser Black Panther, de la que ya hablamos. Todavía no sabemos nada acerca de Capitán Marvel o de lo que es Avengers Infinity War. Ah, lo que sí se sabe es que, y también en este año se estrena, es Ant-Man Ant-Watts, lo que es la siguiente o la segunda presentación del Hombre Hormiga, por parte del mundo cinematográfico de Marvel, que llega para nosotros. Pero esta película es después de Avengers Infinity War. No sabemos si va a tener relevancia directa con esta película, o bien va a ser posterior a la guerra infinita. ¿Qué dice mi hermano Gus? Que gracias por el comentario. Un saludote a Maffer, aquí la tengo conectada. Hola amiga, ¿cómo estás? Gracias por tus porlas. Es la primera vez que te conectas, creo Maffer. Si es así, me da mucho gusto tenerte. Sé que me has escuchado varias veces, pero es la primera vez, amiga. Que tengo el gusto de tenerte aquí en el chat. Y coméntanos, ¿qué te trajeron los reyes Maffer? A ver, quiero saber, quiero saber, quiero saber. También vamos a tener una película de Star Wars, lo que es la de Han Solo. La historia de Han Solo previa a todo lo que fue Star Wars como lo conocemos, lo que fue las primeras películas, que fue el episodio 4, 5 y 6. Y que abarca así como Rowan, que fue una historia anexa. Pues bueno, esta historia va a hablar en solitario de la vida de Han Solo como mercenario antes de que se uniera a la revolución en la historia de, este, que todos conocen en Star Wars. También vamos a tener Deadpool, la segunda película, que para todos los amantes de este personaje hilarante, este, irónico y que se sale de todos los estereotipos de los cómics, vamos a tener su segunda, este, película. También viene la tercera, no, la sexta película de Misión Imposible, protagonizada por Tom Cruise, que ya para sus 50 y tantos años que tiene el tipo y seguir haciendo esas películas, se acuerda el rumor de que se preparó durante prácticamente un año para poder hacer esta película. Entonces, si es cierto eso, vamos a tener a un papacito Tom Cruise en las pantallas todavía muy bien. Entonces, para todas mis amigas, chavas y chavos que se mueren por este galán, ya saben, no se lo vayan a perder. Regularmente Tom Cruise no hace desnudo, no nada por el estilo, pero pues, ya estamos en espera de que en alguna de sus películas, pues, ¿por qué no enseñe más de lo normal, no? Sería lo más recomendable, además de que si tiene el físico que ha conservado durante cuantos años, pues, que lo enseñe, ¿no? No pocos, este, actores a la edad de él conservan este tipo de físico y en realidad podrían darse el lujo de enseñar en la pantalla grande. También vamos a tener Depredador, si no me equivoco. ¡Ah! Y también vamos a tener una de las de Jurassic Park, si no me equivoco. Vamos a tener una película más de ellos. También viene lo que es la segunda de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos para todos los seguidores de la saga de fans de Harry Potter. Pues, bueno, ya viene la segunda película. Esta película se estrena también este año, va a ser más o menos como a mediados. Y, bueno, todavía no está confirmado que sea todo el elenco, no lo sabemos, pero, si es así, pues, vamos a tener a Johnny Depp como el villano, por esto que es el que hizo el villano en la anterior película. Pero, entre los personajes que vamos a tener en esta nueva presentación, pues, vamos a tener a uno de los más queridos por parte de la comunidad de Harry Potter, de los fans de J.K. Rowling, la escritora. Vamos a tener a Albus Dumbledore como personaje en esta nueva película, ya que esta película se va a centrar exactamente en la guerra mágica contra el reino mogul que llevó el villano y que, por lo que se sabe, culmina con la gran batalla entre Albus Dumbledore y Grindelwald, que se llama el villano. Entonces, imagínate. Ah, también un saludo a Patty, que ya la tenemos aquí conectada. Y, sí, a finales también tenemos a Aquaman, este personaje de los cómics que, bueno, hiciera su primer cameo en Batman a Superman, el inicio de la justicia, pero que ya lo viéramos en acción, a este gran personaje de los cómics en la película de, este, la liga de la justicia, JLA. No, J.A. Injustice, bueno, Injustice, punto. Que ya lo vimos, bueno, peleando y haciendo mancuarna con Batman, con la Mujer Maravilla, con Cyborg, con Superman y con Flash. Que déjenme decirles que este personaje, este personaje, bueno, este actor que hace Flash, es reconocido, no como el primero, pero, sí, uno de los personajes abiertamente, un actor, más bien, abiertamente homosexual, que hace un personaje tan importante. Y más porque también está en planes, el sacar la película de Flash, lo que es la historia de Flashpoint, si no me equivoco. Y si va a ser él, pues bueno, va a tener su película en solitario, este superhéroe, que también es muy famoso, y que lo hemos visto en las series de Netflix, este, de la liga de la justicia, y de todos los superhéroes del universo de DC Comics. Esto es hablando, a grandes rasgos, las películas que va a haber, va a haber más, menos, más, menos. Porque también, una de las más esperadas, por toda la comunidad LGBT, va a ser Mamma Mía 2, esta versión, que, del gran musical de Broadway, que va a ser ahora, también, en película, y que va a contar, en todo el elenco de la primera película, con uno de los grandes íconos, de la comunidad LGBT. Vamos a, bueno, estamos hablando, más bien, de la señora Cher, que va a aparecer en esta película, y que esta película nos va a contar, un poco de la historia, de, eh, la mamá, de nuestra protagonista, de Mamma Mía, lo que era el personaje, que hacía Meryl Streep, este, durante el tiempo, en que conoce a los tres posibles papás, de su hija, y, lo que es la historia, de su hija, después de la película, entonces, va a ser, una película, entre flashbacks, llena de musicales, llena de, eh, momentos emotivos, y bueno, que podamos esperar, de una película, que va a tener a Meryl Streep, y a Cher, juntas, por Dios. Entonces, díganme, otro saludote, aquí a Ana, también, ya, te tengo, amiga, me da mucho gusto verte aquí, que bueno, que están con nosotros, y bueno, les voy a poner, otra canción, regresamos, en un momento más, eh, que será, bueno, hablando de, precisamente, de, esta película, de Mamma Mía, les dejo Dancing Queen, de ABBA, yo regreso, en unos instantes, para seguir hablando, de lo que nos depara, este próximo, bueno, bueno, ya no próximo, este, 2018, que estamos empezando, a ver, a ver, ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!